¿Cómo se acusó la violación? ¿Qué edad tiene esa menor edad? Bueno, ahora mismo ella la agarró a un primo mío, que es adulto, yo mismo no tengo nada que ver con eso. ¿Pero anteriormente tú habías abusado de ella? No, no, ahora, ahora, después que yo soy mayor de edad. ¿Tú abusaste de ella? No, no abusé de ella. ¿Pero tú dices que tuviste contacto con ella? Tuve, pero cuando eso yo tenía 10 años y no le llegué a topar nada. ¿Cómo se acusó la violación?